...de los kilómetros realizados por la dispersión. 208.662 kilómetros, pero hay muchas otras. 375 años de cárcel por petición fiscal, más de 160 años de inhabilitación y otros 40 de libertad vigilada. A día de hoy, 396 días en prisión. 55.552 euros en gastos. Más de 48.000 euros pagados a la Audiencia Nacional por posible responsabilidad. 27 multas impuestas a la solidaridad. Más de 3.800 euros pagados ya por esas multas. Pero también queremos contar otras cifras. Unas 100 concentraciones. 8 manifestaciones. 13 movilizaciones los días 14 de cada mes. Acordaros los apagones, las cadenas humanas, las caravanas, los murales y otras. Docenas de actividades culturales y deportivas. En total, en torno a 150 movilizaciones de todo tipo. Y aquí hipoteo. Es que...